Hola, bienvenidos al blog más número uno. Fijaros que llevo hace que tengo dos años, hace que tengo el canal, y siempre pienso, yo quiero hacer un blog más, porque claro, a mí me encanta la Navidad. Y bueno, pues eso, quería hacer un blog más, pero ¿qué me pasa? Pues que esta semana estoy de baja, es que estoy en casa, estoy sin salir, como aquel que dice, porque me operaron el lunes de la nariz y digo, ostras, ¿vas a tener como ánimo de hacer el blog más? Bueno, igualmente os he seguido grabando el blog semanal, que la verdad es que no sé si lo voy a colgar o no el domingo, donde se ve mi operación y tal. Si acaso igual os voy a poner por aquí algunos algunos clips en este primer blog más. Y el caso está que digo, venga, si va, que es que a ti te gusta mucho la Navidad, tienes que hacer un blog más. Y además que, bueno, ya sabéis que a mí me gustan mucho los retos y las cosas diferentes. Y entonces para mí ahora esto es un reto de decir, va, cada día tienes que sacar un vídeo. Entonces, bueno, pues venga, sí, va, adelante. Lo voy a intentar. Esta semana, bueno, hoy y mañana, como y bueno, como estoy de baja, va a ser fácil. Va a ser más complicado la semana que viene, que estaré trabajando por las tardes para colgar el vídeo, pero bueno, ya veremos a ver cómo me lo monto y ya está. Bueno, y si no puedo sacar el blog más, pues no lo saco. A ver, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este os voy a poner algún clip de cómo fue el lunes, cómo ha ido la operación y tal. Y el blog más del día uno, pues sobre todo habla de tema de decoración, decoración de la casa, decoración de Navidad. Pero claro, es que yo todavía no tengo la casa decorada. Es que nuestro álbum de Navidad, a mí me encanta poner el álbum de Navidad, pero la cosa más bonita que hay en mi casa, o sea, la cosa más bonita que hay en mi casa es mi pesebre. O sea, no es por nada, pero lo más bonito que yo tengo de cosas de mi vida es mi pesebre. Y estoy como loca por enseñaros mi pesebre. Y eso, pues no sé cuándo lo vamos a poner, porque este fin de semana iremos a casita, pues igual, yo que sé, el domingo o la tarde, no sé. Ya veremos a ver cuándo pongo mi pesebre, porque el pesebre me encanta, mi pesebre es precioso, ya lo veréis. Y bueno, y todo hay que bajarlo, hay que subirlo, perdón. Todo está abajo. Abajo en esta casa tenemos como un local para todos los vecinos, que antiguamente era el parking de esta casa. Una casa que tiene 100 años, que debían caber como tres coches ahí. Igual eran coches de caballos, no lo sé. El caso está que ahí, pues dejamos la gente, dejamos cosas, sillas, hay de todo, hay muebles. Nosotros dejamos el árbol de Navidad y dejamos otras cosas. El pesebre por eso no, porque el pesebre yo lo tengo aquí. Así que, bueno, todavía no lo voy a poner, porque tengo que esperar a Eduardo, porque bueno, es un show por el pesebre, hay que ir a comprar cosas para hacer la tierra, piedras, bueno, hay que comprar cosillas. Pero, os quiero enseñar, pues una cosa que me gusta mucho, que es mi calendario de adviento. Yo también tengo un calendario de adviento, no es de maquillaje, no es de perfumes. Entonces, yo cada día me pongo un sugus en mi calendario de adviento. Lo que pasa es que este año con el tema de los dientes, el sugus igual no, me voy a tener que poner algo más blando. Alguna gominola me voy a comprar y me voy a poner en mi calendario de adviento para comer cada día mi gominola. Estoy feliz porque esa mañana he ido al dentista y ya no llevo los dientes pegados ni con loctite ni con corega, me los ha pegado más fuertes. Entonces, he prometido que no voy a comer nada, nada duro. Voy a comer todo cositas muy blanditas, como muchas de vosotras me habéis dicho que hay que hacer. Voy a ser buena y lo voy a intentar. Así que tendré que ponerme en mi calendario de adviento algo blandito. Bueno, pues este es mi calendario de adviento. Mirad qué bonito que es. Lo compré en Zara, yo que sé, igual hace cuatro o cinco años. Y bueno, pues aquí tienes las cajitas, que son bastante pequeñitas. Y yo aquí, pues toda mi vida, bueno, toda mi vida. Y yo aquí lo que hago es ponerme, pues un subús, ¿eh? Me pone así. Pero este año me voy a poner, ya os digo, un fresón, una chucha, una gominola, una nube, algo así, para comérmelo cada día. Y nada, lo quería compartir con vosotras. Mirad que tiene luz, es aquí. Ay, que se caen los que se bajan. Es muy bonito. Y a ver si después, pues, cuando venga a duar, le digo de subir las cositas, las otras cosas que tengo de decoración. Mirad, también tengo esta corona, que me la regaló Martí. Y normalmente la ponemos, no la pongo en la puerta afuera, porque yo vivo en un principal y pasa mucha gente. Y igual esto te dura lo que te dura. Normalmente la ponemos en esta puerta, pero por la parte de fuera, para cuando entra la gente que la ve. Y también me gusta mucho, es muy bonita. O sea, yo como soy muy friki de la Navidad, yo siempre tengo algo de Navidad, aunque no sea Navidad. ¿Veis? Esta bola es de porcelana, la compré en Ámsterdam. Y es una bola para poner en el árbol. Y la compré en Ámsterdam cuando estuvo viviendo allí Martí. Un noviembre, que fuimos a visitarlo. Y nada, y la colgué aquí. Y siempre está aquí colgada, que claro, es de porcelana y se puede romper. Mirad que hace... Pero siempre me gusta tener algo de Navidad durante todo el año. Bueno, me he puesto el jersey de Navidad. El que me he puesto hoy por primera vez, lo estreno. Comprado en la app esta de Showroom. Me parece que lo compré como en septiembre. Esta chaquetita, que es de la marca Oysho. Que me costó como 14 o 15 euros. Muy bonita. Y bueno, voy por debajo con el pijama porque ya os digo que no voy a salir de casa. Llevo además cantidad de ropa. Llevo una camiseta debajo. Luego llevo este jersey, que es de lana de merino del Uniqlo. Y ahora me he puesto esto, para que me veáis. Pero creo que me lo voy a dejar porque tengo un poquito de frío. Pues así estoy. Y también contrapatillas. De Navidad. Y como no, en mi armadito de perfumes también ha llegado la Navidad. Bueno chicas, no es plan de enseñaros como estoy porque da un poquillo de mal rollo. Pero mirad lo que me he comprado para darme el gustazo de comerme unas nubes ahora. Hola adivinas, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya me veis a mí. Tengo la nariz un poco de payasete. Si me miras de lado, la tengo esta parte de aquí abajo como muy hinchada. Y llevo esto porque ahora me lo acabo de limpiar porque me va cayendo sacre. Y dentro llevo dos tapones, por eso tengo la voz como muy nasal. Pero fijaros que no me duele nada. Estoy súper contenta porque me dijeron que me iba a doler. Y me dijeron que me tendría que tomar ibuprofenos porque me iba a doler. Pero no me duele, no me duele nada, 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 absolutamente. Y, pues oye, la única cosa es que tengo presión aquí, eso sí, tengo presión en los sinus. Pero dolor no tengo. Estoy bien. No tengo que bajar la cabeza por esto, por la presión de los sinus. Tengo que estar haciendo una actividad moderada. Esta mañana he ido a pedir la baja porque ayer no fui a trabajar, hoy tampoco. Y fijaros cómo son las cosas. Me dijeron que la baja es de 24 días. Y me he puesto a reír como una loca. Digo, pero si yo iría a trabajar, yo qué sé, digo, cuando me quiten los tapones ya iría a trabajar. Y me dice la médica, hombre, no, no vayas a trabajar porque tienes que hacer un poco de reposo. Dice, tienes la revisión el día 4, que es domingo. Dice, pues te vienes el 5 y dice, bueno, y si ya pues dices que quieres ir a trabajar el lunes, dice, pero antes no vayas. Así que estoy contenta porque, bueno, por eso, porque no me encuentro mal. Simplemente es eso, tengo aquí, pues presión, pero para mí eso no es dolor. No es como para tomar una pastilla del dolor. Para mí el dolor es otra cosa, no es esta presión que tengo aquí. Mirad que nariz de un payasete. Me hace mucha gracia. Digo, ay, mira, me diría gracia que se me quedara así, como gorda de delante. Como de payasito, me hace mucha gracia. Y la verdad es que fue bien. La única cosa es que me dijeron, me adelantaron la operación, me dijeron que fuera a las 3. Me metieron en un box y al final, no, mi operación fue a la hora que tocaba, que fue más tarde de las 6. Y estuve en un box con el puesto enchufada con el, que me estaban poniendo como una protector estomacal. Poníme la presión. Digo, a ver, que yo estoy bien. Estoy aquí, ya les dije, digo, llevo 3 horas. Me estoy aburriendo como una ostra porque encima en un box no veía nada. Y además no tenía el móvil porque lo dejé en otro sitio. Y digo, me estoy aburriendo. Y ya cuando me vinieron a buscar, digo, ya era hora, que me estoy aburriendo aquí un montón. Y me recordé a mi madre porque mi madre, de verdad, cuando iban los médicos, era, pero, era que los ponía a todos, pero vamos, en fila, ¿eh? Los ponía y digo, parezco mi madre. Yo cuando iba con mi madre pasaba una vergüenza ajena porque a los médicos, a ver qué cachoteos este, que llevo aquí no sé cuánto rato. Bueno, yo nunca he sido así. Yo soy una persona que casi nunca me quejo de nada. Y lo único es que ayer, pues, también les dije, oye, me estoy haciendo pipi. Pero claro, como iba con la mano inyectada ya con la válvula, con una sonda, no me podía mover. Pero bueno, nada. Cuando me volvieron, me encanta cuando pasa ese momento, que me dijeron, bueno, primero te voy a poner, me dicen, primero te voy a poner una cosa para que estés como un poco grogui. Digo, dice, para que estés más tranquila. Digo, tranquila, digo, si estoy tranquilísima y es que estoy muy tranquila, nunca me pienso que me va a pasar nada malo. Digo, estoy muy tranquila. Y me dicen, bueno, por si acaso. Y cuando me pusieron eso, que de repente es como estoy ahora súper borracha. Digo, uy, qué guay es esto. Y entonces les dije, bueno, buenas noches. Y, bueno, ya me dormí. Me encanta. Y aparte sin los dientes. Que luego me di cuenta, cuando me desperté, que seguro, porque pensé, bueno, mira, si me duermo con la boca cerrada nadie se entera de los dientes. Pero luego me di cuenta que me habían metido algún tubo. Esto lo hacen por radiofrecuencia, lo que me han hecho. Porque la parte dentro del paladar la tengo un poco como que me han tocado, ¿sabes? Eso quiere decir que me metieron cosas por la boca, por detrás. Y, o sea, que se me vio que me faltaba la piñata. ¿Qué vamos a hacer? Pero es igual. Yo olía, olía precioso. ¿Y qué perfumito te pones cuando tú no te hueles a ti misma? Pues algún perfume bonito para los demás. Un perfume, sí, que transmita cosas bonitas. ¿Y cuál va a ser ese? Pues me voy a poner This is Love de Saricón Voltaire. Esa tarde me vendrá a ver Martí, Julia. Y digo, pues voy a poner un perfume moderno. Yo lo considero moderno, que tiene esa lota de sal na loco, mairía, que tanto me gusta. Y aquí también hay un poquito de violeta. Pues, bueno, va por ustedes, que se dice. Porque yo no me lo vuelo. Ayer me comí la bolsa de nubes aquella que se me compré antes de cenar. Cuando llegué del hospital dije, ahora necesito un momento para mí. Y me comí la bolsa de nubes aquella. Ay, Dios mío. Eso no lo hago, no lo hago muy a menudo. Porque además ya sabemos que el azúcar refinado es malísimo. Y eso es azúcar 100%. Pero oye, de vez en cuando, cuando el cuerpo te pide esas cositas, son como necesarias. Necesarias. Buenos días y minas. Bueno, me veis ya sin el apósito este que llevaba. Me lo voy a volver a poner por eso. De aquí a un rato tengo que ir al cirujano. A que me saque los tapones que llevo dentro de los orificios. Que veis que tengo esto bastante hinchado. Bueno, si me lo toco me duele. Es como que me lo toco toda esta parte de aquí hinchada. Me estoy acordando de cuando me hicieron los implantes. Es esta zona de aquí como así. Pero, bueno, no me duele. O sea, me duele si me lo toco. Pero por dentro no me duele nada. Sí que tengo presión aquí. Como si tuviera muchas sinusitis. Cosa que me pasa muy a menudo. Pero yo creo que a la que me saque los dos tapones que son bastante grandes. Bueno, supongo que poder respirar. Que tengo muchísimas ganas de respirar por la nariz. Y también esta anchura de la nariz bajará. Porque ahora tengo la nariz un poco de payasete. Tengo muchas ganas de poder respirar por la nariz, la verdad. Y también de paso os lo digo que me veo feísima. Bueno, espero mejorarlas próximamente. Mirad, tengo ahí esas botitas que me compré. Que son de la Hooks. Las tengo ahí puestas hace un montón de semanas. Porque es que no sé cuándo me las voy a poner. ¿Sabéis lo que pasa? Que son muy claritas. Ahora las voy a traer. Mirad, son estas. Que son, que me las compré en Nueva York. Que se me caen en un outlet. Que son de la Hooks. Y son muy bonitas. Todas de lana y de piel. Muy chulas, muy chulas. Pero claro, son muy claritas. Y esto, yo, cuando voy en la moto, ¿qué me pasa? Que yo cuando la moto la aparco. Que tengo que poner el caballete. El caballete está lleno de grasa. Y todos los zapatos se me sucian en la puntera con grasa. Que son aquí. Bueno, a ver quién lo quita. ¿Sabéis? Entonces, eso una. Luego que abrigan un montón. Luego que tengo otras iguales en marrones en la casita. Bueno, lo que pasa es que aquellas es como que el pelo está levantado y son como más altas. Pero que si quisiera también les daría la vuelta y se quedarían así. Pero lo que pasa es que son marrones por dentro. Pero estas no se pueden levantar. Estas están como enganchadas. Estas son así. Que también son un tipo de botas que... Igual no te caben los pantalones por fuera. ¿Sabéis lo que os digo? Tenéis que meterte los pantalones por dentro. O sea, entonces si los pantalones son un poco anchos. Es aquello que ni dentro ni fuera ni nada. Son muy bonitas. Pero ahora que... Están sin estrenar. O sea, están nuevas. Pero que ahora que ha llegado... Bueno, aún no ha llegado el momento de poner esas. Porque esto te mueres de calor, ¿eh? Aunque la gente se las pone para ir a la playa. Porque en Australia las usan los que surfean. Se las pone para ir a la playa. Eso me hace mucha gracia. Pues, no sé. No sé qué hacer con ellas. Hola, adivinas. Pues ya he venido del médico. Ya me han quitado los tapones. Ya estoy respirando por la nariz. Pero me ha dicho que me va a durar poco. Porque me han quitado... Me han hecho una... La intervención que me han hecho se llama septoplastia. Que es poner el tapique recto. Me ha dicho que sobre todo tenía muy torcido aquí. Entonces es esto. Y los cornetes también. Me sacaron los cornetes. Entonces, por lo visto... Bueno, me han hecho una reducción de cornetes. Que los cornetes se van a inflar. Y que voy a estar como muy congestionada. Voy a tener sensación de que estoy constipada. Entonces, me han mandado varios medicamentos. Entre ellos... Bueno, aparte de que me estoy tomando... Pues cada ocho horas un antibiótico. También me han mandado corticoides. Que me lo tengo que tomar a las siete de la mañana. Que este verano también me lo recetó. Que sí, que antes era a las siete de la mañana. Para que vayan mejor para el cuerpo. Bueno, pues a las siete de la mañana. Después, pues Dinomer. Y también una cremita. O sea que todo eso. Y la pastilla por la noche para... De la alergia. Que yo me la tomo por la mañana. Pero me ha recetado otras por la noche. O sea que llevo bastante medicamento encima. Pero bueno. Todo sea por estar mejor. Y hoy me noto como... Si tuviera un poco de fiebre. Me duele, me duele... No sé. Me noto un poco rara. Tengo escalofríos. No sé. Bueno. Estoy bien por eso, ¿eh? Estoy bien y estoy animada. Y si os preguntáis si tengo olfato. Vamos a hacer la comprobación. No tengo olfato. No. O sea... Noto algo, pero no tengo olfato. Buenos días divinas. Hoy es día 1 de diciembre. Y ya empiezo... Con mis casas de la vida. Este no es que sea mucho de navidad. Pero bueno. Lo estreno hoy. Es el que me compré en Oiso. Esta chaquerita. Que me la compré como en septiembre o así. Que estaban súper bien de precio. Creo que me costó muy 14 euros. La encuentro muy bonita. Y nada. Me la he puesto con estos pantalones también claritos. Y bueno. Pues eso. Que voy de estreno. Dentro de un rato tengo que ir al dentista. Estoy un poco reguleras. Porque me estoy tomando muchos medicamentos. Antibióticos. Cortisona. Antihistamínicos fuertes. Y eso hace que esté un poco así de la tripa. No al 100%. Pero bueno. Los ánimos siempre buenos. Y sobre todo cuando estrenas cositas bonitas. Mirad. Este es el jersey que me compré el otro día. En Esfera. Que no me lo había probado todavía. Pues nada. Es bonito. ¿Veis? Es esto. Que tiene esta formita así. Ay. Ya vuelvo a tener otra vez mis dientes pegaditos. Menos mal. Ya está. Ya los voy a tener otra vez enganchados. Pero ya le he dicho a la dentista. Que voy a estar comiendo sopita y puré. Y como me habéis dicho muchas. Pues sí. Estoy contenta. Porque de verdad que me estaba amargando esto. Y ahora cuando estaba en la dentista. Se estaba apoyando. Que lo hacía sin querer. Porque le he dicho. Sobre todo. No me toques la nariz. Y se estaba apoyando la nariz. Y yo estaba sufriendo. Y claro. Como lo estaba haciendo es aquí delante. Entonces se apoyaba. Bueno. Ya está. Ya está. Además esta mañana. Me he dado un viaje con la escoba. Ay. De verdad. Es que. Sabéis. Me he dado un golpe con la escoba. Aquí en la punta. Que ayer me dijeron. Sobre todo. La punta de la nariz no te la toques. Pues bueno. Pues esta mañana. Pero aquello. Con la punta de la escoba. ¿Sabéis? Con el mango. Me he dado un todo aquí. Y ahora ella se estaba apoyando. Ya está. De verdad. Ay. Bueno. Me he cambiado de ropita. Ahora va a estar aquí en casa. Y me acaba de llegar un pedido de Brasti. Donde he comprado varios de la Tafa. Que quería conocer. Porque ya sabéis que estoy como muy enganchada con la Tafa. Y pues nada. Vamos a hacer el unboxing. Vamos a ver estos nuevos perfumes. Que tal. Y bueno. Vamos a ver. Si los voy a oler. Eso una. El primero. Es este que se llama. Mayr. Que había leído. Super buenas cosas de él. Una caja. Bastante grande. Esta caja. Y tiene este caballo dorado. Vamos a ver. Un perfume. Que está muy bien. Muy bien valorado. Ya os digo. Ay. Por favor. A ver si lo huelo. Bueno. La caja. Tiene un acabado como de terciopelo. Vamos a ver como se abre esta cajita. A ver. Aquí hay un lazo. No sé. Aquí hay un lazo que lo estoy sacando. Pero por aquí no sé. A ver. No sé cómo se abre. A ver. Yo creo que se abre así. Como si fuera una caja de cerillas. Vale. Sí. Vale. Entonces. Ahora esto se abre así. Y ahora sale esto. Ya veis. Este lacito era para aguantar la botella. La verdad es que la botella es bonita. Esto es metálico. Esto es metálico. Pesa muchísimo. Esta cabeza de caballo. Esto. Se huele bien. Esto es un regalazo. Si quieres hacer un regalo. Esto es una pasada. Vamos a olerlo. Ay. Por favor. Quiero olerlo. A ver. Bueno. Lo dulce. Es que claro. Yo no estoy a 100% aquí para oler esto. Ahora le estoy oliendo como un poco cítrico. Pero también. Ya. Esto es dulce. Y cítrico dulce ahora mismo. Voy a esperar un poco. Voy a esperar. Voy a esperar. Alguna fruta así más. Tipo grosella. O una cosa de estas. Me quedo un poco así porque. Claro. No lo estoy oliendo al. Bueno. Nunca lo huelo nada al 100%. Desde luego. Me encantaría tener mucha mejor nariz de la que tengo. Pero ahora. No sé. Hasta también hasta qué punto. Tengo como distorsionado. El tema del olfato. ¿Sabéis? Bueno. No sé si continuar. Bueno. Os voy a enseñar si acaso las cosas que he comprado. ¿Vale? Entonces yo. Estos perfumes. Parte de los perfumes. También los quiero compartir con vosotras. Para que los conozcáis. No todo. Yo me quiero quedar. ¿Eh? Pero parte de ellos sí. Para que los podáis conozcar. Para que los podáis conocer. Y que no tengáis que hacer esas compras a ciegas. Mirad. He ido a buscar el iPad. Y os voy a leer las notas. ¿Vale? Para que un poco vayáis por donde va. Bueno. Este maíz se lanzó en el 2020. Las salidas son vallas rojas. Dura. Melocotón. Y bergamota. La salida. Después tiene un corazón de jazmín. Peonía. Y azucena roja. Y tiene unas notas de fondo. Son sándalo. Flor de vainilla. Y almizcle. Muy chulo. Y yo diría que con muy buena prestación. ¿Eh? ¿De cuánta duración tiene? Pues. Enorme. Tanto de estela como de longevidad. Ay. No sé si se ve ahí. ¿Eh? Estos dos campos. Que son tanto la. Ah. Tanto la estela. No sé si se ve. Tanto la estela como la longevidad. Muy, muy, muy bien. Next. El siguiente. Es este. Fakar. Este es de la marca. Es la tafa. Pero es la línea que se llama. Pride of la tafa. Que representa que es como. Son mejores. Vamos a verlo. Pride. Eh. El orgullo de la tafa. Son. Estos perfumes son femeninos. Eh. Femeninos femeninos. Bueno. Ya sabéis que no existe. Pero están como catalogados femeninos. Porque a veces. Eh. Los perfumes que son más unisex. Yo los veo para nuestros gustos occidentales. Bastante masculinos. Pero en este caso. Estos que he comprado son femeninos. Bueno. Ya veis también. Que bonito es esto. Vamos a abrir. Guau. Mirad como viene. A ver. Se ha caído el tapón. Pero. Esto. Muy bonita la botella. Preciosa. Es como de cerámica. Ahora. Haría así con los dientes. Pero no lo voy a hacer. Pero. Esto no es plástico. Eh. Y esto. Tampoco. Y esto. También. Es metálico. Eh. Es que no sé si ponérmela. Porque es que. Yo creo que. Que no. Que no. Os voy a leer las notas. ¿Vale? Eh. También porque. No quiero atoxicar mucho el olfato. No lo quiero agobiar. Eh. Tal y como estoy. Pero también me hacía gracia. Como compartir con vosotras. Yo cuando tenga. Mejor. El olfato. Os quiero hacer. Un vídeo. Con. Con los latafa. Que tengo. Haciéndoos. Eh. Una clasificación. Diciendo. Cuáles son los que más me gustan. ¿Vale? Y también por eso. Y compartiendo con vosotras. Eh. Eso es latafa. Eh. O sea que. De momento. Estos no los voy a compartir. Porque primero los quiero yo leer bien. Y quiero hacer ese vídeo. Pero. Bueno. Para que ya lo tengáis en cuenta. Pues este. Que se llama. Eh. Cafar. Ahora os voy a decir. Cuáles son las notas. A ver. En fragántica. Se lanzó. En el 2021. Las notas de salida son. Frutas. Granada. Azucena. Y aldeidos. Muy bien. Corazón. Son. Nardos. Jazmín. Gardenia. Y lanilán. Madreselva. Peonía. Y rosa. Muchas flores. Eh. Esto es una. Es de la familia olfativa floral. Y las notas de fondo son. Vainilla. Ambroxan. Almizcle. Blanco. Blanco y sándalo. Este ambroxan seguro que le da muy muy buena fijación. Vamos a ver qué dice de esto. Sobre el tema de la fijación. Y de la. Pues. A ver. Que no lo encuentro. Aquí. Bueno. Bastante. Bastante bien. Eh. Tanto la. Longevildad como la estela. No se ve. O sea que no os lo enseño. Eh. A ver. Dice que esta fragancia me recuerda al interdit. Hay. Hay 108 personas que dicen que le recuerda al interdit. Y 15 han dicho que no. Pero bueno. Bastantes personas han dicho que sí. Eh. Habrá que probarla. Otro recogido ha sido este Opulent Mask. Eh. Yo tengo el Opulent Red. Que lo he compartido con vosotras. Pues este es el. Opulent Mask. Y. Y nada. Lo quiero comprar porque. También. Tiene como bastantes buenas valoraciones. Y digo. Pues vamos a. Vamos a probarlo. Bueno. Ah. Mirad. Es también como de terciopelo este. Como el Opulent Red. Que es como de terciopelo la cajita. Y este es igual que el Opulent Red. Pero. La botella es blanca. Y la otra. Y la otra. Muy bonita la botella. La verdad. Así en blanquito. Muy bonita. Y. No. O sea. No lo voy a esprayar. Y os voy a leer. Eh. Que notas tiene. Pues mirad. Este Opulent Mask. Es del 2019. La salida es almizcle blanco. Azafrán. Y limón. Lima ácida. Las notas de corazón son. Jazmín. Y flores blancas. Y las notas de fondo. Son. Almizcle blanco. Cedro. Ámbar. Resina. Y resina de abeto. Tienen muy buena pinta. Me gustan mucho. Estas. Las notas que tiene esto. Yo creo que esto a mí me va a gustar. Bastante. A ver que tal pone. Tiene una valoración de 3,80. Sobre 5. Que está bastante bien. Y en cuanto a longevidad y estera. Pues. Bastante. Bastante bien. Moderada y duradera. La mayoría de votos. O sea que. Muy bien. Next. Otro que he comprado. Es este. Que se llama. Raed. También. O sea. Yo he escogido. Aquellos perfumes. Cuyas valoraciones. Pues son buenas. Y este también. Tenía unas muy buenas valoraciones. Me ha caja bastante grande. También. Un cuadrado. A ver esto como se abre. Uy. Ahí va. Que se me cae. Ya veis. Que presentación. Más chula. Muy bonito. Y esta es la botella. De este hay dos. Hay este que se llama. Raed. Silver. Y luego hay otro que es. Raed. Lux. Lujo. Pero. Yo por las notas. Me gustaba más. Este. Aquí sí que. Esto es de. De plástico. Pero bueno. Tiene. Tiene esta cosita colgando. Muy mono. Muy bonita la botella. Muy. Muy graciosa. Os voy a leer las notas. Dice. Red Silver. De la atafa. Imaginaros que este tiene una nota de 4,41 sobre 5. O sea. Eso es una notaza. Es una fragancia de la familia olfativa ámbar especiada. Mi familia favorita. Para hombres y mujeres. Red Silver se lanzó en 2021. Las notas de salida son cítricos, mandarina y especias. Las notas de corazón son clavos de olor, canela, ámbar y azafrán. Las notas de fondo son vainilla, ámbar gris, almizcle, cuero y madera de eauht. Así que. Este tiene muy muy buena pinta. Muy buena pinta. Ay. Tengo ganas de olerlos todos. Next. Este muchas me habéis dicho que lo compraran. Es el Sheik Suyuk Luxe Edition. Este. Es uno de los famosillos de la atafa. Junto con Ramba. Ramba no lo he querido comprar. Porque vi que las compañeras lo habían comprado. Y decían. Ey Miguel y Vanessa y Silvia. Y decían que no tenía muy buenas prestaciones. Así que. Pues para qué. Eso es lo bueno cuando hacemos de conejillos de indias otras personas. Pues... A ver esto cómo se abre. Porque tiene esto que se me sale por aquí. ¿Sabéis? Tiene como esto así. Pero no sé cómo se abre. Vamos a ver cómo se abre esto. Vale. También se abre de lado. Están muy frías las botellas. Muy frías. Bueno pues mirad qué bonito. No pesa mucho este. No es como el caballo. Pero bueno. Muy bonito. Vamos a ver qué dice fragantica de este perfume. Pues vamos con este Shake Al Sujuk Luxe Edition. Que según fragantica. Esto es del 2015. Es de la familia ámbar especiada. Guay. Las notas de salida son rosa, azafrán y canela. Es como un típico perfume así árabe. Esa rosa y ese azafrán que lo encontramos en muchos perfumes. Las notas de corazón son caramelo y patchouli. Y las notas de fondo son notas amaderadas, vainilla, ámbar y ambroxan. Así que esto tiene buena pinta, tiene buena pinta. También tiene una valoración de un 4.11 sobre 5. Que es muy buena valoración. Con buena longevidad. Con buena estela. Así que. Next. Y por último. Ya está. He comprado este Caltain Blend of Latafa. Que también vi que tenía muy buenas valoraciones. Este no está en fragantica. Entonces os voy a buscar las notas en otro sitio. Porque en fragantica no aparece. A ver si las encuentro por ahí. Y vamos a ver. Sí, a mí también me gustaron las notas. Ay. Ay. Ay, me pensaba que sería plano. Pero es circular. En las otras me pensaba que era un perfume plano. Y bueno. Pues. Pues muy bonito también, ¿eh? Así. Esa botella. Parece un poquito más masculina. Este es unisex. Tapón. Muy chula. Vamos a buscar las notas. Ahora os las digo. Pues las notas de salida de este perfume son bergamota. Especial en inglés. Canela. Lavanda provenzal. Y azafrán. Las notas de corazón es rosa. Flor de alzabal de naranjo. Incienso. Y cipriol. Que es una nota que no se usa mucho en la perfumería. Así como más comercial. Pero es una nota como india. De una planta india. Y las base. Las notas de base es cuero. Vainilla. Sándalo. Y ámbar. Tiene buena pinta eso también, ¿eh? Pues ya está, chicas. O sea que. Varios perfumicos he comprado. Ya os digo que. Quiero hacer. Mirad. He comprado este. El shake este. Este de aquí. Van tres. Y el opule mask. Cuatro. Este de Prae. Que era esa botella tan bonita. Es muy femenina. Y el primero. Que ha sido el caballito. Bueno. Ya no voy a comprar más latafas. Porque tengo demasiados. Lo que voy a hacer ahora. Es eso. En cuanto recupere un poquito más. El olfato. Pues voy a estar. Probándolos todos bien. Y haciéndoos como. Bueno. Pues haciéndoos un resumen de cada uno. Haciendo mis valoraciones. Y compartiendo con vosotras. Pues ya os digo que parte de la botella. Porque yo no quiero tampoco abusar. Y tener tanto perfume. Porque no me da la vida. Para tanto perfume. Pues ya está. Hoy acabo. Hoy que es día 1 de diciembre. Acabo ahí aquí el vídeo. En próximos vídeos no habrá tanto contenido. Porque aquí os he metido cosillas. De días anteriores. Y espero que os guste. Que os haga gracia esto del Vlogmax. Vlogmas se llama. No sé si acaba en X o acaba en S. Ahora no me acuerdo. Voy a hacer una entradilla. Así con música navideña. Ahora que esa es la parte que más me gusta. La verdad. De este tipo de trabajos. Y nada. Yo os espero mañana. Cada día habrá un vídeo. Un besito divinas. Y nos vemos mañana. Y nos vemos.